El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. Y empieza así su trabajo, un trabajo que tiene unos temas delicados de por medio como el secuestro de la colombo-francesa Ingrid Betancourt, pero también otros temas muy importantes como las relaciones económicas entre Francia y Colombia. Esta es la primera entrevista que da para televisión y por eso lo estamos saludando, embajador Jean-Michel Marlou. Bienvenido y gracias por estar en Contravía. Gracias y buenas noches a todos. Bueno, empecemos. Lógicamente, embajador, se acaba de conocer por fin un comunicado de las FARC donde se refiere a Granda. Las FARC están diciendo, si hay despeje de Prairie, Florida, consideraríamos nombrar al señor Granda como una especie de verificador. ¿Qué opinión le merece al gobierno francés este comunicado? Bueno, el comunicado del secretario de las FARC acaba de ser publicado, entonces somos muy prudentes porque hay que analizar este comunicado. Por supuesto, todo lo que va en el sentido de un acuerdo humanitario, un acuerdo de paz, nos parece muy positivo. Hay que ver exactamente cuál es el contenido del comunicado de las FARC. Para nosotros, lo que es importante ahora es que hubo un gesto del gobierno colombiano que fue un gesto importante, que ha sido saludado por la comunidad internacional, por Francia, por supuesto. Hubo una declaración del presidente Sarkozy, pero también por los tres países facilitadores, por Francia, España y Suiza, como por la presidencia de la Unión Europea y los 27 miembros de la Unión Europea y, por supuesto, en la G8, los ocho países más poderosos del mundo. Y todos estos países dicen la misma cosa, que saludamos a la iniciativa del presidente Uribe y del gobierno colombiano, llamamos a las FARC para que haya un gesto de las FARC correspondiente a esta iniciativa del gobierno colombiano y esperamos que, si viene un gesto de las FARC, será posible empezar hacia un acuerdo humanitario y, ojalá, un acuerdo de paz. Las FARC precisamente resaltan en el comunicado el hecho de que el G8 hable de una salida humanitaria al conflicto colombiano y una salida que daría inicio a un proceso de paz. Pero también el gobierno francés vale la pena y el G8 resalta que, en este momento, lo que se espera es un gesto humanitario por parte de las FARC. ¿Estoy en lo cierto? Sí, bueno, hay que ver el contenido total de la declaración del G8, no escoger únicamente los elementos que parecen más favorables a uno o al otro. El comunicado del G8 es muy claro. Se saluda al resto del gobierno colombiano, se llama a las FARC para que haya un gesto de las FARC. Esperamos que, si viene un gesto de las FARC, se pueda empezar la negociación de un acuerdo humanitario y, ojalá, después un acuerdo de paz. Entonces, hay una secuencia en los eventos. Ya. El Eliseo, en dos o tres oportunidades, si la memoria no me falla, ha reiterado que esperan un gesto humanitario de las FARC. Sí, bueno, la presidencia de la República en Francia lo dijo como, otra vez, los europeos, como los tres países facilidadores, como la G8. Hay una unanimidad total de la comunidad internacional sobre este tema. Eso es cierto. Ya, ya. Los emisarios, los emisarios franceses, ¿siguen adelantando gestiones en este sentido, embajador? Bueno, somos países facilidadores, lo que significa que nuestro papel es tratar de facilitar contactos y, por eso, nuestros emisarios están listos a continuar con los contactos, por supuesto. Un poco lo que viene preocupando también a las familias, a las familias de todas las personas que permanecen en poder de las FARC, es el tema del rescate militar. Que, digamos, pareciera que el fantasma del rescate militar todavía se cierne sobre las familias y todavía es latente. ¿Qué ha dicho el G8? ¿Qué ha dicho Francia? ¿Qué ha dicho la Unión Europea a ese respecto? Bueno, sobre el rescate militar, hubo una posición, hay una posición bien clara de Francia, que no estamos en favor del rescate militar, más que todo por el peligro que representa por los secuestrados. Hay que ver que, en Francia, el tema de los secuestrados es muy importante. A veces, desafortunadamente, tenemos algunos ciudadanos franceses que están secuestrados en una parte del mundo o la otra. Sucedió en Afganistán, en Lébano, en Irak, por supuesto aquí en Colombia con Ingrid Betancourt. Siempre hay una reacción muy fuerte de la opinión pública francesa, una movilización muy fuerte de la opinión pública francesa. Me recuerdo hace unos años, cuando hubo una periodista francesa que fue secuestrada en otra parte del mundo, todos los días, todos los periódicos, todas las emisiones en las pantallas de televisión empezaban recordando el número de días desde el secuestro de esta periodista. Y finalmente salió, después de unos meses, pero hubo una movilización en Francia de todos los momentos. Por eso tenemos ahora también esta movilización, este movimiento a favor de Ingrid Betancourt, quien es la ciudadana francesa que ha sido secuestrada por el tiempo más largo de la historia. Y por eso hay esta movilización de la opinión francesa. Y por supuesto, la opinión francesa está opuesta a cada iniciativa que puede poner en riesgo la vida de Ingrid Betancourt. Lo que quisiera decir también es que, por supuesto, esta movilización francesa empezó con Ingrid Betancourt, porque él ya tiene la ciudadana francesa como la ciudadana colombiana. Pero todos los comités que encontré antes de llegar a Colombia me dijeron que empezando con Ingrid Betancourt, Ingrid Betancourt siguiendo siendo la bandera de los comités, no se olvidan tampoco de los otros secuestrados y de todas las víctimas del conflicto en Colombia. Sáqueme una duda, embajador. La opinión pública en este momento es más, la opinión pública francesa, cada vez hay más periodistas franceses viniendo a Colombia, es más sensible hoy a este punto. Me refiero a la posibilidad, a negar toda posibilidad de rescate militar, ¿no es cierto? Lo que es cierto es que hay un interés de parte de la prensa francesa hacia Colombia y el tema de los secuestrados que es mucho más importante hoy que hace un mes o dos meses incluso, yo diría. Hemos visto un número de periodistas franceses aquí en Colombia y empezamos a ver los artículos publicados en la prensa francesa. Y creo que más que todo están tratando de dar una visión un poco más amplia de lo que está pasando en Colombia, hablando de los secuestrados, pero también del conflicto armado y de manera más general también de otros aspectos de la realidad colombiana. Embajador, tuvimos la oportunidad hace un par de semanas de mostrar, digamos, unas entrevistas donde aparecían algunos miembros de las FARC insistiendo en el tema de Pradera y Florida y manifestando, digamos, que estaban ahí en esa zona. ¿Tú hubo usted la oportunidad de conocerlo? ¿Qué opinión le merece este aspecto? Sí, hemos visto este video que nos parece muy importante porque, como lo decía antes, no tenemos tantas oportunidades de tener contactos con las FARC, de saber lo que piensan las FARC. Entonces, esta película nos ayuda a enterarnos un poco mejor de lo que son las preocupaciones de las FARC. Por eso fue algo muy interesante para nosotros, es cierto. ¿Cómo sería entendido por la comunidad internacional, cómo sería entendido por el grupo de G8, que en las próximas semanas no hubiera ni siquiera una muestra de supervivencia? O sea, los colombianos y la comunidad internacional están esperando que vuelvan los restos del capitán Guevara. Hace cuatro años no se sabe nada de Ingrid y del resto de los demás secuestrados. No se entiende cómo no hay una prueba de supervivencia. Después de este esfuerzo y esta voluntad manifiesta del presidente Sarkozy, cuyo uno de los primeros gestos de mandato es pedir la liberación de Ingrid Betancourt, ¿cómo se entendería que no hubiera en las próximas semanas unas pruebas de supervivencia? Sí, es cierto que el tema de Ingrid Betancourt fue mencionado por el presidente Sarkozy en su primer discurso después de los resultados de las elecciones en Francia. Entonces, esto nos muestra la importancia que tiene el tema para nosotros. Por el momento estamos a la espera de una reacción, de un gesto de parte de las FARC. Como yo lo decía hace un momento, hubo una llamada muy fuerte hacia las FARC para que agarren algo. Entonces, estamos a la espera. Para nosotros, por supuesto, una prueba de vida de Ingrid Betancourt sería sumamente importante, porque, como lo decía, hace ya cuatro años que no hemos tenido prueba de vida ni nada para mantener la seguridad y la certeza que sí está viva. Por supuesto que hay otros gestos posibles. No nos olvidamos tampoco de Emanuel, por ejemplo, y de todos los otros secuestrados. De los secuestrados inclusive que pueden estar en grave estado de salud. Por supuesto. Bueno, si bien es cierto el tema de los secuestrados, el tema de Ingrid Betancourt, digamos, en la agenda de las relaciones colombo-francesas ha ocupado, ocupa un primer lugar. También es cierto que la agenda comercial es muy importante entre Colombia y Francia. Solamente quiero darles la siguiente cifra. Empresas francesas en Colombia están generando 50 mil empleos directos. Es quizás Francia el primer empleador, el primer país extranjero y primer empleador de ciudadanos colombianos en nuestro país. ¿Es eso cierto? Que yo sepa, sí, porque además de los 50 mil empleos directos, también hay 100 mil empleos indirectos generados por las 120 empresas francesas que están presentes en Colombia. ¿Cuál es la importancia de la agenda comercial entre Colombia y Francia? Bueno, hay varios aspectos. Primero, creo que si las empresas francesas tienen un interés hacia Colombia, es por razones objetivas. Primero, Colombia es uno de los países más poblados en América Latina. Colombia también es uno de los países más poblados de los países hispanohablantes. También es uno de los países que tuvo la tasa de crecimiento más regular desde hace 70 años. Y Colombia también es un país que nunca ha renegociado su deuda. Entonces, es un país muy fiable para las empresas. Me parece que las empresas francesas lo han entendido. Tenemos un comercio bilateral que está creciendo. En 2005, el total de los intercambios entre Colombia y Francia era de más o menos 550 millones de euros. En 2006, 650 millones de euros. Entonces, hay una tasa de crecimiento muy alta en los intercambios comerciales entre los dos países. Pero tal vez más importante aún es el hecho de que las empresas francesas están invirtiendo en Colombia, generando empleo, actividad económica en Colombia. Las inversiones más recientes son la de Carrefour, por supuesto, que se está desarrollando muy rápidamente y también de otra cadena de hipermercados franceses que se llama Casino, que ahora tiene la mayoría dentro de éxito. Pero además del comercio de los hipermercados, también hay en la industria automóvil. Por ejemplo, Orono representa más o menos 18% del mercado colombiano y muchas otras empresas en todas las áreas. Ahora, lo que queremos hacer es mandar o atraer más empresas francesas hacia Colombia. Por eso vino una misión empresarial en marzo de empresarios franceses a ver lo que se podía hacer más en Colombia. Vamos a tener una presencia muy importante en AgroExpo en el mes de julio aquí en Bogotá con muchas empresas de este tema de la agricultura, de la ganadera, en el mes que viene. Y, por supuesto, en octubre vamos a tener, no solamente en Bogotá, sino en cinco o seis ciudades de Colombia, lo que llamamos la Semana de Francia en Colombia, que es una buena oportunidad de mostrar lo que son las tecnologías francesas al público colombiano. Eso de, digamos, inversiones francesas en territorio francés. ¿Y hay algún mercado de exportaciones colombianas que esté llegando a Francia? Ah, sí, por supuesto. Bueno, por supuesto que el café colombiano está muy bien conocido en Francia como en cualquier parte del mundo, yo diría. Pero también hay una actividad muy importante que es la exportación de flores. Que Colombia es uno de los primeros exportadores de flores en el mundo. No se ve siempre en las estatísticas, porque muchas veces las flores primero van a los Países Bajos y después de los Países Bajos van a otros países, tales como Francia. Pero es también un elemento importante del intercambio. Y también se han aumentado mucho las exportaciones colombianas de banana o de plátano. No sé cómo se dice aquí, pero... Bueno, plátano. Plátano. Plátano, 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 colombiano. Tiene presente embajador, recuerda, cómo es este sistema de becas, posibilidades para estudiantes colombianos, para los estudiantes que probablemente nos estén viendo. Sí. Y quieran ir a estudiar a Francia. Hay una organización que se llama Campus France, Campus por la universidad y France Francia, con la cual se puede conectar por Internet, o si no, que está en la sede de la Alianza Francesa aquí en Bogotá, donde se puede primero recibir toda la información sobre el sistema de estudios en Francia y también inscribirse en universidades francesas y después hasta hacer los trámites para las visas. Entonces, es por este Campus France que hay que ir por ese canal para llegar a Francia. Si quieren estudiar o hacer alguna especialización en Francia. Ahora también uno nota, embajador, cómo la Unión Europea, cómo el Pacífico se ha convertido en un tema importante para la Unión Europea, no solamente a Francia, sino para todo el condominado de la Unión Europea, abrir canales comerciales por el Pacífico. Y tengo entendido que precisamente la CAN con la Unión Europea ha cerrado algunos acuerdos importantes en esa vía, en explorar el Pacífico comercialmente. Bueno, es un tema muy importante para nosotros, porque la Unión Europea tiene relaciones con la Comunidad Andina de Naciones desde hace ya mucho tiempo. Pero el elemento nuevo ahora es que hay un interés, creo, de todos los países en el mundo, por los nuevos mercados que se están desarrollando en el Pacífico, en Asia, China, India, Corea del Sur. Y por eso es muy importante mejorar el nivel de relación entre la CAN y la Unión Europea, porque si no, la Unión Europea va a continuar dando la prioridad a otras regiones del mundo y hay un peligro de que la CAN se quede un poco atrás. Y estamos ahora en un momento muy interesante. Primero, porque hubo una cumbre la semana pasada en Tarija, Bolivia, y ahí se tomaron dos decisiones. La primera fue empezar la negociación de un tratado de libre comercio entre la CAN y la Unión Europea. Entonces, ahora sí estamos empezando esta negociación. Y la segunda cosa es que desde Tarija es Colombia que tiene la presidencia de la CAN por un año, lo que significa que esta negociación, más que todo, Colombia va a tener un papel muy importante en la negociación. Embajador, hemos hablado hasta este momento del intercambio estudiantil, intercambio comercial, pero también, bueno, la actividad cultural que promueve la Embajada de Francia en Colombia es constante, el ciclo de cine francés, exposiciones de traer empresas de teatro francesas, bueno, en fin, ¿cuál es la agenda cultural con la llegada suya? Sí. Bueno, creo que en nuestra relación cultural hay tres aspectos. Primero, lo más conocido, yo diría, que sería atraer artistas franceses y organizar eventos culturales franceses en Colombia, como se hace con el Festival de Cine, como estaba mencionando. También estamos trabajando para que Colombia esté mejor conocida en Francia. Y, por ejemplo, el año que viene hay un teatro en París que se llama La Maison des Cultures du Monde, la Casa de las Culturas del Mundo, que cada año organiza un festival que se llama el Festival del Imaginario. Y el año que viene, Colombia será el huésped de honor de este Festival del Imaginario. Y, más importante aún, 2010-2011 será el año de América Latina en Francia. Significa que durante todo el año vamos a organizar un montón de eventos en todas las áreas de la cultura para que el público francés sepa más sobre las culturas de América Latina. Y esperamos que Colombia aproveche este año de América Latina para que los franceses conozcan mejor la realidad colombiana. El tercer aspecto es no únicamente presentar a los franceses en Colombia, presentar a los colombianos en Francia, sino trabajar juntos para tener proyectos juntos. Por ejemplo, esta semana se organizó la Fiesta de la Música, que fue una iniciativa francesa desde hace ya 20 años, que está promovida aquí por la Alianza Francesa, pero no es un evento francés en Colombia, sino que ahora se ha vuelto como un evento colombiano y franco-colombiano. Y también llegué hace poco, entonces me fui a visitar las Alianzas Francesas y he visto que cada una tiene su programa de apoyo a los jóvenes artistas colombianos. Y creo que realmente es el papel de una institución de este tipo realmente de tratar de organizar proyectos comunes. Uno de los eventos más comentados ahora en París es una obra de teatro en la Comédie Francesa, cual director es un colombiano, por ejemplo. Y se acaba de ganar un premio, ¿tú? Sí, además. Hablando de las Alianzas Colombo-Francesas, uno recorre el país y casi en todas las capitales importantes del país hay Alianzas Colombo-Francesas. Tenemos 11 Alianzas Colombo-Francesas en Colombia por el momento. La más importante de lejos, siendo la de Bogotá, que es la segunda en el mundo. ¿Y esto a qué se debe, embajador? Hay muchos franceses en Colombia, mucho interés por Francia, se han construido lazos culturales importantes entre Francia y Colombia. Creo que se explica por los lazos culturales que existen y también por la red que existe, digamos. Porque hay colegios franco-colombianos, entonces hay estudiantes colombianos que pueden estudiar en estos colegios franco-colombianos. Hay una red de Alianzas Francesas, entonces si uno quiere continuar con el francés, sí se puede, gracias a las Alianzas Francesas. Y hay esta ventana hacia Francia para continuar los estudios en Francia, que también es un elemento importante, que va a ser más importante aún en el futuro, porque acabamos de organizar un seminario sobre la doble titulación entre las universidades colombianas y las universidades francesas, para que alguien siguiendo estudios en Francia y en Colombia pueda tener los diplomas de las dos universidades. Este aspecto es muy importante, embajador. A ver si lo he entendido bien. ¿La persona que se gradúe con un título universitario en Colombia puede hacerlo válido como profesional en Francia? Bueno, hay varias posibilidades. Por ejemplo, uno puede seguir, digamos, tres años de estudios aquí en una universidad colombiana. De los tres años de estudios, hay un año que se hace en Francia. El año que se hace en Francia está validado por los estudios en Colombia, por ejemplo. Y al final se da el diploma colombiano, pero también el diploma francés. Otra posibilidad por los doctorados, por ejemplo, es tener lo que llamamos un doble doctorado, lo que significa que un profesor colombiano, un profesor francés, están siguiendo juntos el trabajo del estudiante. Y cuando el estudiante termina y presenta su tesis, obtiene el diploma de las dos universidades. Entonces puede trabajar en ambos países y tiene los diplomas para hacerlo. Esto ya está agente. Acabamos de organizar. Existe entre algunas universidades, pero queremos desarrollarlo. Y por eso se organizó este seminario la semana pasada. Ah, qué interesante. Escuchábamos precisamente al presidente Uribe hablar de que el presidente Sarkozy para el presidente Álvaro Uribe es un viejo conocido. Se han encontrado en Francia, se han encontrado aquí en Colombia. ¿De qué tipo es la relación del presidente Sarkozy con Colombia? Bueno, creo que, por supuesto, tenemos un tema en la agenda, que es ese tema de los secuestrados, de Ingrid Betancourt, de la espera que hay del público francés, que tengamos una prueba de vida y de manera más general esta tragedia de los secuestrados y de los familiares de los secuestrados. Pero más allá, el presidente Sarkozy sí conoce Colombia personalmente. Vino aquí como ministro del Interior en 2003 y había recibido también al presidente Uribe cuando el presidente Uribe era presidente electo en 2002 en París. Así que el presidente Sarkozy tiene una relación personal con Colombia y con los colombianos. Y creo también que la visión del presidente es que es necesario para Francia acercarse mucho más con América Latina en general. Estuvo la semana pasada con el presidente mexicano y fue una de las conclusiones del encuentro que tuvo con el presidente Calderón en París que sí, Francia quería estar mucho más presente en América Latina. Gracias a estas negociaciones de la Unión Europea con la CAN, gracias al desarrollo de nuestras actividades propias en América Latina y en Colombia y con muchas más actividades también esperamos de Colombia y de los otros países de América Latina en Francia. Bueno, estamos llegando a los últimos minutos de nuestro programa como siempre, se nos agota muy pronto. Yo quisiera terminar el programa un poco resaltando la importancia de que ojalá llegaran pruebas de supervivencia más temprano que tarde. Son cuatro años de angustias para los familiares sin saber nada, absolutamente nada de cómo están sus seres queridos. Sí, subrayo totalmente a sus palabras, por supuesto. Ustedes están, digamos, a la expectativa de mí. Como todos, sí, por supuesto. Bueno, señor embajador Jean-Michel Marlou, le doy las gracias por acompañarnos esta noche en Contravía. A ustedes las gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.